¡Suscríbete al canal! Para no estar tan apurado mañana Una pregunta que quería haceros Gente, ¿a vosotros os molesta que estéis jugando con mods? Con el Restrating Order Con las salas supersecretas Rewarqueadas, ¿os molesta eso? Porque, a ver, ya tenemos casi todo terminado Vale, tenemos casi Prácticamente todos los post-it Hechos, nos queda algún que otro Pero ya lo que nos queda, yo particularmente Lo encuentro más entretenido Si vamos metiendo cosas, ¿vale? Si vamos metiendo cosas nuevas Para hacerlo más dinámico Que las runes sean distintas Yo os pregunto, sin más ¿Vale? Yo al final haré, pues lo que quiera Evidentemente, pero yo qué sé, por saber vuestra opinión ¿Vale? Así que nada, lo que voy a hacer hoy Hacemos un par de desafíos Solar System, lo estoy dejando para ¡Oh! Que Solar Milk Solar Milk Es que soy Milk Con... Con Tiny Planet Me da tanto asquito Purist ¿Cuál era Purist? Hacemos un par de desafíos ¿Necesitamos Blue Bomber? El peor El peor de todos va a ser The Guardian Este desafío va a ser Horrible Brains No va a ser Purist A ver qué era No me acuerdo Que era Purist Tres corazones No tenemos mapa ¿Qué tiene de especial este desafío? Buenas, Heria No veo el mapa, eso sí Pero... No sé ¿Qué particularidad tiene? Bueno, ya lo averiguaremos Quizá ninguna, ¿no? Quizás así, sin más Voy a romper esto Bien, me devuelve la pumba Worth it Encima tres haquitas Dame algo, dame algo Dame un corazón azul Dame algo Tenemos tienda Puede que no haya salado el tesoro Pero no tengo ningún objeto O sea, no empezó con ningún ítem Sería raro que no hubiera salado el tesoro Las partidas en las que empiezas Con algún tipo de objeto O de combo O de sinergia Son las que no suele haber Eh... Tesoro Pero no sé Es que no veo No veo que tenga nada de especial Es una run convencional A ver, no veo tesoro Por ningún lado Aunque me he dejado un par de habitaciones detrás ¿No? Vale, vos La tienda Tengo un par de bombas Pero no sé dónde pueda estar la habitación Es hasta el corazón esta run The war No me vale nada Aquí tampoco hay nada Cuarto del tesoro aquí Quizá No, no hay... ¡Oh! Será... Ah, será que no hay cuartos del tesoro Puede ser que haya cuartos del tesoro Estoy por entrar a la tienda Pero no sé si guardar la llave Voy a poner una bomba aquí Vale Voy a entrar a la tienda Por si necesito algún corazóncito Bien Vale, quería esto Gracias ¿Será que no hay cuartos del tesoro? Puede ser, ¿eh? ¡Oh! Femine Femine mejorado, además, ¿eh? Bueno, modificado Uf, yo soy muy malo con los orbitales, ¿eh? O sea, espero que no me hagan jugar con orbitales Pues eso ¿No hay ningún desafío con orbitales? Ah, bueno, sí El de Guppy Bueno, el de Guppy no era... La bola de Guppy no es precisamente un orbital, ¿no? Bueno, sí que es Pero no funciona como un orbital como tal Joder, chico, qué pesado Un poco pesadete, ¿eh? El amigo Un poquito pesado el amigo, ¿eh? Vale, maravilloso Cubito de carne Si no tenemos daño Pues habrá que hacer algo como el cubo de carne Digo yo Aquí ya tenemos todo, ¿no? Tenemos tiendas Perdón, tenemos mapa ya No tenemos ninguna maldición Open your eyes and see Un small rock Aquí nos vendría Ah, ¿sabes? Vale, estupendo Espera, voy primero por abajo O sea que de nada me sirve Voy a entrar aquí Iba a decir De nada me sirve explorar todo Porque si en el cuarto del tesoro No tengo nada que buscar realmente Pero... Pickups y poco más, ¿no? Mira, dinerito Bueno, 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 bueno Joder Cuidado, ¿eh? Puta de aquí, ¿eh? Cuidado aquí Esto es una habitación muy cerrada para envidia Oye, con los fuegos se mata el bug Con los fuegos se mata el solo, tío Gente, por lo menos si no estoy muy eufórico O no hablo muy alto Ya os digo, son las 12 de la noche Es tarde Estoy adelantando vídeo para mañana Y puede que no esté tan... Tan animado como de costumbre Pero no me pasa nada Simplemente que es tarde, ¿vale? Y pues normalmente se pegar berridos Aunque... Tampoco yo soy muy de gritar, ¿eh? Yo no soy muy de gritar tampoco Yo soy muy chill Uh, cuánta bombita me gusta Uh, eso está muy bien Esta habitación es muy buena Sí, pero... Pórtate bien, ¿no? Dame... Dame el bloodbath El bloodbath Aunque sea el portátil, loco Nada Bájalo ahí Por si saco más dinero Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Claro, purista Porque vas así en plan... Puritano, ¿no? Sin muchas mejoras Simplemente con lo que tienes encima Vas un poco a lo yolo en este desafío Con lo que te dan los bosses y poco más Uh, en verdad es un desafío, ¿eh? Capaz que no... Capaz que no haya máquinas de restock ni nada en las tiendas, ¿eh? Muy capaz Eh... Pfff, no quiero esto Papi, papi, rapa, paredi, papi, papi Mmm, habría estado bien que se rompiera Bueno, espérate un momento Puedo dar... Uno... Vale ¡Pfff, no se rompe! ¿Cuánta vida ha dado ya? Voy a llevar esto Puedo dar uno más, de hecho En la máquina Porque tengo un corazón por ahí arriba Puedo dar uno más Venga, venga Es la buena, es la buena Dame blood back ¡Rómpete! ¡Coy ya! ¡Hijo de puta! Bueno, espérate Puedo dar dos más Bueno, puedo dar uno más ¡Ay, qué mala suerte, tío! Voy a tener que romperla, ¿eh? Una bomba Voy a dar tres más O cuatro Nada Madre mía, chaval Pues nada A tu casa ¿Cuánto dinero le he sacado? Little Horn Hostia, el modificado también Pero bueno, ¿qué pasa? Hoy es el día de los modificados Aunque este Little Horn me gusta Porque tira bombas No tira... No tira las bolas negras, creo Este me mola ¿Ves? Este tira las bombas Y se puede matar el solito Me gusta Por favor, dame brimstone O algo así, OP Matita de guppi No está nada mal Are you a wizard? Mi pilar favorita Are you a wizard? Spoiler No Eh... Podríamos sacrificar vida Nada, vámonos No hemos hecho pacto Hemos activado los ángeles Si nos sale gotejea Ya está Eh... Ta-ta-ta-ta-ta-ta Espera, espera Que se me pase el yo a wizard Que me da mucho gring Mucho gring Me gasta la carta, ¿eh? Me da un poquito de pereza Ir con la carta esta encima Todo el rato Eh... Pa-pa-pa-pa-pa-pa Voy a limpiar por la izquierda Ya está Ya está De lovers Batería Llave... What? Eh... Loco Pensé que se me había colgado el juego, ¿eh? Ostias Esta habitación va a ser complicada, ¿eh? Bueno, tampoco está complicada Tengo el cubo de carne Herier Úsalo, coño Pum Pum, pum Bueno, pero úsalo bien, mongolo Acabo de perder un corazón entero Bueno, es que, ya sabéis Yo realmente no soy muy bueno con el tema orbitales, ¿eh? Acabo comiendo más daño Del que evito O sea, más daño del que puedo evitar Utilizando la orbital ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se frisea? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Uff! Casi me como la hostia ahí Doble bomba, nice Puedo coger el resto de los saquitos ¿Esta habitación? ¿Por qué se laguea? Esta habitación Qué raro, ¿no? Espérate, dos de diamantes Two of clubs Qué bueno, ¿no? Joder, tengo todo el dinero, tío Ojalá que haya un restock en la tienda Por favor Me dan champion belt y cosas así Podemos arreglar la run, ¿eh? Con el dinero que acabamos de conseguir Se puede arreglar Ay, Dios mío Me van a dar ¿Qué os apostáis? Por Dios, lo que aguanta este ¡Muérete ya! ¡Pesao! ¿Dinero? Tengo casi todo O sea, tengo el cap de dinero Prácticamente En el primer... Bueno, en el segundo piso ¿Te imaginas coger esto? A ver Soy milk tampoco... Ah, no sé, tío Con tan poco daño que tengo Es que voy con 350 Cojo soy milk Y me quedaré en cuanto En cero o cero con algo Me quedaría en 0.70, creo, ¿eh? De daño Qué raro Los botones haciendo algo bien Dejadme en paz Que raro los botones siendo útiles, ¿no? Muy raro A ver si llego Joder Iba a decir que si llego a esta mamá Con esta vid O sea, sin... Sin modificador de daño Ni nada La puedo matar Si tengo suficiente vida Puedo matarla con el cubo de carne ¿Sabes? En plan tanqueándola Bueno, es que el corazón Es un tic de daño entero No va a ser fácil eso, ¿eh? Nada, olvídalo, olvídalo Necesito algún tipo de power-up Me hace falta algún tipo de power-up O me voy al hoyo, ¿eh? Suerte líquida Me voy a llevar todo Me lo voy a llevar todo Tardcloth Vale Uff En serio El V-back Ah, bueno Pero tengo The Lovers aquí Uff Que Tardcloth Funciona el doble Es verdad Uff, mama Bien Y me voy a llevar la mitra también Y me voy a llevar esto también Y me voy a llevar esto Y esto, ¿vale? La tienda tengo que exprimirla Al máximo Espérate ¿Y la sangre esta? O sea, el este de sangre Lo voy a usar también Perfecto Perfecto O sea, ni tan mal Para nada Buenísimo Un 10 Muy buena Muy buena esa tienda, ¿eh? Muy buena esa tienda Podría haber sido mejor Sí Pero Tardcloth Es muy buena Porque ahora consigo Hierophant, por ejemplo Y me da 4 corazones azules Y con 4 corazones azules Voy a ir Bastante cómodo Mira, un corazoncito Espérate Vamos a coger esto otra vez Pam, pam Otra moneda de suerte Mira, me das un modificador de lágrima El que sea Y ganamos Con 4 de suerte Un modificador de lágrimas Dios Moquetes Con moquetes Triunfamos, ¿eh? Uf Tenemos jera también Están muy pesados Cracks Uuuh Con Algis Podemos ganar la run Ostia Con Algis Podemos ganar la run Fácilmente, tío Mira todo lo que dura La invencibilidad Me la va a llevar No me va a llevar jera Fíjate Voy a llevarme Algis Podemos ganar la run Fácilmente Nos tiramos Algis En el corazón Somos inmortales Durante, no sé Un minuto Y le matamos Con el cubo de carne No sé si Tengo que mantener Algis Hasta el final No me gusta este boss Detesto Muy fuerte Este boss Vale Tears Up Bueno, no está mal Tears Up A falta de daño Buenos Tears Up La corona del principio oscuro No me vale para nada, tío Para nada, ¿eh? Esto no me vale Para absolutamente nada Me voy a quitar dos corazones Pero... Nah, la corona del principio oscuro No me gusta nada Eh... Las dos Vale, nos vamos Voy a ir con 3.50 hasta el corazón Ya verás, ¿eh? Ya verás Cross of the maze Pero si llegamos hasta el corazón Me lo paso 100% garantizado Con Algis Y Tarot Cloth Me paso 100% el corazón Con el cubo de carne Y sí En serio, ¿eh? Confiad Pero claro, hay que llegar Y el lútero no es fácil ¿Me llevo la caca? ¿O me llevo el corazón? Déjame la caca Joder Bueno, voy a entrar aquí igualmente No me jodas Curso... Puta Curso of the maze Bien Me lo devuelve Ahí va Bien, me lo devuelve Jajajaja Qué suerte estoy teniendo Espérate No sé qué he cogido Creo que me daba daño Por cada objeto Maldito, ¿no? Por cada objeto El demonio Vale No me gusta ese trinket Amnesia Perfecto Lo que me hacía falta Qué mala suerte Creo que voy a llevarme El objeto de la cola esa Por si consigo algún objeto De pacto con el diablo Ahora Me vendrá muy bien Para conseguir un bustadito De daño Uf, como me arriesgo, ¿eh? Gente, voy full focus No sé si se nota Pero voy bastante focuseado Voy focuseadete No me gustan cursos de maze Hay que buscar la tienda, ¿eh? No os olvidéis Quita Vale Voy a romper esto Para aumentar la probabilidad De pacto En un 2,5 Que está muy bien Si no está aquí la tienda Estará para la izquierda Vale, está la tienda aquí Perfecto Ojalá tener Más que sea bombas 99 bombas O algo así Mmm... Mamamega Mamamega, tío Bueno, voy a cogerla Y voy a usarla Al menos así revelo La habitación secreta Que me falta Bombas Ahí está Huesos rotos Esto es buenísimo Vale Esto es muy bueno Esto es daño extra Porque los huesitos Aplican más daño Además me ha... Ah, no No me ha dado tiers up Se supone que da tiers up ¿Pacto? Bien Esto me da tiers up también Bien Bien Tenemos el... El cap De tiers up Va a llevar esto El waffer ¡Oh, el waffer! El mejor objeto defensivo Del juego, tío Incluso por delante De... Incluso por delante De... De Holy Mantle, eh El waffer reduce Todo el daño De un corazón A solo medio ¿Vale? A partir del útero Sabéis que dan Un hit entero De corazón Como te pegan Pues ahora será Solo la mitad Es buenísimo El waffer es muy bueno Por lo cual Voy a poder Trajardear más Con el... Con el cubo de carne A partir del útero Vale, perfecto Me he quemado yo solo Quémate, quémate, cabrón Y mata a tu colega Eso es Bien hecho Bien hecho Waffer... Vale, perfecto Dios, qué bien va esto Qué bien va esto Qué contento estoy Vale, Dunk Depths 1 Dunk Depths 2 Utero 1 Utero 2 Arriba, abajo Nada, arriba Supongo Ay, no Vosotros no Vosotros no Os odio Bueno Coméis Coméis pollita 5 tier delay Con huesos rotos Estoy feliz, eh Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Me encantan los huesos rotos Hacia tiempo que no veía este objeto, eh Bastante Vale, how to jump Me gusta De hecho estoy por llevármelo Más bien Stars Lovers Estoy voy a llamar How to jump Más que la mano De Guppy La pata Con esto puedo saltar precipicios Y acelerar un poquito El desplazamiento Me gusta how to jump Al principio Parece un objeto Bastante inútil, eh How to jump Dices Ay, este objeto Qué inútil es Luego te das cuenta De que tiene bastante utilidad, eh El poder desplazarte rápido ¿Sabes? Y también Poder saltar Hacia precipicios Que por cierto ¿Por qué no saltas? Bobo Bueno Sal Bueno Como veis Tampoco salta tanto, eh De hecho No puedo llegar a esa llave No puedo llegar a esa llave Como que el salto es muy corto, ¿no? Y no puede llegar XD Vale, esto lo cogemos Esto también Bomba troll Me da igual ¿Cuál es la carta? Bien, pero Sí, vamos a hacerlo Podemos hacer esto perfectamente Sin problema Sin miedo Por cierto, gente Si viene 31 ¿Qué vais a hacer en el 31? Con vuestra familia Lo típico, ¿no? Yo el 31 Voy a subir 4 vídeos igualmente Así que Digo, para que estéis atentos No penséis que por ser 31 Voy a dejar de subir vídeos No quiero fallar Ni un solo día Ni uno Estas manos son enemigos del Zelda Son enemigos del Zelda ¿Os acordáis? Cuando te cogían Y te sacaban de la mamorra O de la zona en la que estabas De la mamorra Era Jocoso Asqueroso Cricket Ay, casi, ¿eh? Bueno, digo casi Porque me ha dado un ítem No, no, no No, porque haya sido Muy parecido o algo He puesto una bomba No sé por qué He puesto una bomba Y no sé por qué Muerte pesado, loco Un orbital De daño Un orbital De daño Dios, qué fuerte Hola Pero ¿Cuánto piensa aguantar? Cuanto más orbitales de daño Mejor Ya veréis, el corazón No lo esmurfeamos, ¿eh? Joder, macho Bueno, si no muero antes Tiene toda la pinta Máquina de restock Gracias Y píldoras Que no quiero Caos Creo que no voy a coger caos, ¿eh? No lo voy a coger Porque pactos con los ángeles Me los puede arruinar Así que paso Vale, BF si me los voy a llevar Sackhat también ¿Y esto? 12 diamantes Qué maravilla Pues 12 diamantes Vamos a coger esta píldora Putada Esto Esto La luz Una bombita extra Restock Let's go Vale, Ace of Hearts Otro corazón Boomerang No, thank you Vale, bombita Esto me permitía llevar dos objetos activables Mr. Me Voy a ir al Mr. Me Hombre, que si me los voy a llevar Bobo Es cool esto Chicos, eres tonto Bueno, pues ya no me llevo nada Ah, se ha roto Bueno, pues me llevo el funny pack, ¿no? Espérate, mejor 5 que 15 Bien El funny pack Lo recargamos Bien Uh, there's options Me gusta Vale, espérate Hay baterías por allí, ¿eh? Hostia, estamos medio rompiendo la rune, ¿no? Esto no se cuenta Esto no cuenta como Breaking Run Nada, ¿no? Pero bueno Me da cuenta como Breaking Run Pero lo parece Voy a coger la batería que está aquí lejos Restock Funny pack El funny pack me daba dinero cuando me Cuando me Cuando me hacían daño No sé hablar Por lo cual puedo sacar bastante dinero haciéndome daño ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero me da haciéndome daño? Porque igual me sale worth Si hay corazones en la tienda ¿Hay corazones en la tienda? Hay tres Mira Por tres Pero claro ¿Cómo me hago daño? Espérate ¿Hay fuegos en alguna parte? ¿O los he roto todos? Vamos a ver Porque puedo Creo que puedo romper la rune Con el funny pack De haber fuegos En alguna parte Ah, mira, mira, mira Con los pinchos Con los pinchos Loquete Ah, no El funny pack no me da dinero ¿El funny pack no daba dinero? ¿O daba pickups? Ah, igual daba pickups ¿No? El chariot El chariot No, no, no No puedo moverlo No me dejaba moverlo No me dejaba moverlo Vale Mmm Voy a llevar dos cartas ¿Qué me das? Eguaz Eguaz Mmm Habría estado bien un mercado negro ¿Eh? Hay más baterías por ahí Diplopia Mmm BF O sea, el daño de Hay una batería por ahí El daño de la cuchilla Y del cubo de carne Es goloso, ¿eh? Es un daño goloso Vamos a coger esta batería Y tenemos dos más por ahí Por lo cual puedo seguir sacando ítems O al menos Tres, cuatro ítems más Tenemos por ahí Diplopia Diplopia Podemos hacer algo Bastante guay, tío Hay una batería aquí también Hay otra dentro De la sala de pinchos Coge Diplopia Bien Pay to play Pay to play no me gusta mucho La verdad Vamos a coger esta Cojo los cables En lugar de pay to play Sí, voy a coger los cables More options No me vale de nada More options No sirve Porque no hay cuartas del tesoro Pero bueno Tengo que cogerlo igual Este saco lo voy a coger Aunque me gaste todas las bombas Vamos a coger esto Perfecto Perfecto Super worth Giga ultra worth Puedo coger There's options Bien Más baterías No hay, ¿no? Bueno Pues voy a coger esta Ah, bobo Vale, pues me llevo Por ahora Me llevo Diplopia ¿Vale? Por si sale pacto con Los Ángeles Ni un solo ¿Os dais cuenta que ni un solo Modificador de daño? Ni Champion Belt Nada Todo objeto de utilidad Tío Lo bueno es que me da Me da dos ítems El boss Y me los puedo llevar Los dos con Diplopia De hecho Lo voy a hacer Bueno, depende Si son buenos Si no son dos mierdas Me gusta mucho el diseño De Monstruo 2 Me gusta bastante, ¿eh? O sea, el boss es un coñazo Pero el diseño mola un montón Joder Qué basura, tío Rango, suerte Tamaño de lágrima, ¿no? Tear Hake Es tamaño de lágrima Tear Hake Es tamaño de lágrima, ¿no? Estoy por llevarme Más bien la perla Que el corazón Porque me da Tears Up Pero Tears Up Ya tengo el cap Voy a llevar esto Más bien la perla No tengo ya nada, ¿no? Me llevo Diplopia Me llevo Mr. Me No hay más dinero Del que yo pueda sacar nada, ¿no? Creo que ya no hay más dinero Bueno, hay una carta por allí Hay dinero Una bomba Espérate un momento Ojo con esta vaina, ¿eh? Nos falta un libro Para sacar Para sacar Bookworm A ver, vamos a probar la cuchilla La Biblia Negra No me la voy a llevar La Polaroid, sí Bueno, la Polaroid La... El Este Y la Diplopia Dos moneditas Hay una por la derecha Nah, ya vamos ya, gente Podría haber sacado Rueda de la Fortuna Y romperla Con una bomba Ah, no No me quedan bombas F Vale, así Qué curioso esta habitación Mira, el diseño más purista que este Después de haber cogido Todos los power-ups que tengo Mira el diseño de Isaac Con el tocador Bueno, que aguantan los enemigos No sé Cling, clang, clang, clang Joder Como le rebota la cabeza Falta daño, gente Falta bastante daño Vale, pues ¿dónde puede estar? Puede estar o todo a la izquierda o por la derecha Pero no sé Mierda, te he atrapado, te he atrapado Joder Cling, clon, clon, clon El Walnut No Una bomba aquí me vendría bien Vale, creo que la tienda da un poco igual ya No tenemos dinero Vámonos Joder, cuánto bicho La mato fácil, ¿eh? Con los orbitales La mato súper fácil con los orbitales Bah, paso ¿Eh? Mira el diseño aquí, la lava Qué guapo La lava y tal Qué chulo, ¿no? Qué chulada Vale, útero 1, útero 2 Y ganamos ¿Dónde puede estar el boss, tío? Arriba, ¿no? No, nunca está así arriba Nunca O sí No sé Aquí no me preocupo tanto por el daño porque tengo wafer Me encanta el wafer Me siento feliz con el wafer Esta lágrima de huesos Me ha salvado el culo Pero esta lágrima de huesos Tened en cuenta que me ha salido un cuarto Joder En un cuarto súper secreto ¿Sabes? No me lo han dado ni como pacto Ni como tesoro Nada Es que yo creo que el purista Igual no hay objetos de daño, ¿eh? Igual directamente no hay objetos de daño Igual ahí está la gracia del desafío Que no hay objetos de daño Y vas así en plan 350 para toda la run Uy, qué pereza de bichos De verdad, ¿eh? Madre mía, qué pereza de bichos, tío Tan, tan Bueno, estaba para abajo ¿Puedo probar para la izquierda? Voy a probar para la izquierda Vale, vamos a romper esto Oh, el lipstick de mami Yes, mother Me gusta ¿Por qué se han congelado? ¿En piedra? Eh A ver, ¿qué es esto? Hierophant Mmm, high priestess Vale, para matar a este boss Nos va a venir muy bien Porque además invoco dos Aquí tampoco era Espérate, me da muchísima pereza Limpiar esto, ¿eh? Me voy Vale, izquierda tampoco era Pues va a estar para arriba, ¿no? No, voy para abajo Voy para abajo porque es más corto Pero ya verás que va a estar el boss arriba El destino se ríe de mí Por hablar Por bocasas Nunca está arriba Bocasas Ya verás ¿Veis? Está arriba Es increíble Por bocasas Es increíble, tío Por bocasas Nada, paso Es impresionante Por bocasas Joder Vale Vale, ahora la pregunta es ¿Arriba o a la izquierda? Joder, Gerier Chico Bueno ¡Eh! Cabrón Ese lo invocó después, ¿eh? Es una persona Eterna Morite, puto Tranquilos No me preocupa el daño Tranquilos Estoy bien Ahí Llevo Llevo el vestidito de mamá Ay, qué pereza de bichos, chico Ahí está Gracias Muérete No me interesa Increíble que esté en la última habitación posible Vaya burla del destino De hecho De hecho, la habitación secreta va a estar aquí, ¿no? Uh, qué raro Lo he invocado muy pronto Eres muy pesado Vale, lista Bien, esto es daño Esto es tier delay, que me da bastante igual Pero me da dos corazones de alma Espérate, a ver, ¿qué hay aquí? Holy Shot y Eden Soul Eden Soul me interesa lo más mínimo, la verdad Espérate, aquí podemos hacer una cosa Y es Matar primero al ángel A ver si me da Charge Baby, me da algo Como Charge Baby Me da una batería Como Charge Baby Me da una batería, madre mía Se viene, eh Como Charge Baby me da una batería Triunfadita, hazme caso Vale Tenemos a Eden Soul Fijaos en la jugada, eh Fijaos en la jugada Fijaos en la jugada, eh Fijaos en la jugada Y como no, no puede faltar el halo The Soul Holy Light The Soul otra vez Immaculate Conception Eucharist El halo Y la Biblia Y somos Bookworm ¿Qué jugadita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nueve objetos, eh La jugadita maestra, eh La jugadita maestra Hasta luego, ¿ves? Dios, qué jugada master Holy Light Con 6 de suerte Qué maravilla Buah, ahora pueden llevarme a esta Vegasatán Si les da la gana Con Stabil Me paso cualquier run Bueno, a Delirium no A Delirium no creo que le mate O igual sí Con Waffer sí Con Stabil Mato a esta Delirium yo creo Dios, es que encima Los huesitos que rebotan También pueden salir con Holy Light De locos Ese cuarto de Los Ángeles Ha sido Creo que el mejor cuarto de Los Ángeles Que he hecho nunca, eh Es que diría que es el mejor cuarto De Los Ángeles De haberme dado Godhead Habría sido O Sacred Heart El mejor cuarto de Los Ángeles Que he hecho nunca Ha sido bastante loquitos Estoy grabando, ¿verdad? ¿Tengo audio? Bien, qué miedo No grabar esto Sería un delito Contra la humanidad Oh, jeez Podría tirar la Biblia Pero Te voy a matar Como quería matarte Desde un principio ¿Vale? Amele, crack Ven aquí, anda Ya está Quería matarte Así de un principio Uh, cuarto con Los Ángeles Espérate A ver A ver A ver qué me da el Ángel Qué me da Uriel Breath of Life Este objeto nunca lo he entendido A ver Lo pulsas Y te vuelves inmortal, ¿no? Pero si lo pulsas demasiado Empiezas a recibir daño ¿Sabes? Si lo pulsas mucho Empiezas a recibir daño Purista terminado Let's go Logro desbloqueado Runa de Vercano No lo había hecho nunca Me acaban de dar el logro de Steam Tororon Vale, nos queda Solar System Blue Bomber Pay to Play I Rule Brains On and Streak Y The Guardian Buah, The Guardian, tío Es que yo creo que The Guardian Voy a tener que hacerlo con mods Porque es demasiado horrible Con algún mod No sé cuál Ya veremos Chicos, espero que os haya gustado la ronda Ha sido hasta Está bastante guapa, eh Ha estado bastante guapa Lo que no me ha quedado muy claro Qué desafío es el purista O sea Qué tenía de especial Porque en un momento pensé Que no habría objetos de daño Pero sí que había objetos de daño Me han dado el Jesus Juice Este que te da daño No sé Voy a mirar en Google A ver qué tenía de especial este desafío A ver Un momento, eh Voy a mirarlo Así os lo comparto con vosotros The Purist Isaac A ver qué tiene de interesante Isaac empieza sin ítems El objetivo es derrotar al corazón de mamá O hit life Ah, claro Coño Es que no había objetos del tesoro Pues ya está Nada, lo único desafiante Es que no había objetos del tesoro Simplemente Vas con lo que te dan Las habitaciones secretas Los pactos Y los bosses Nada más Es verdad, era eso Coño Joder, soy bobo Chicos, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Que será ya el 31 Nos vemos Chao Vacio Capio Me Yan Me Gracias por ver el video.